Ella es diferente a las demás Ella no se maquilla Pero es bella y sencilla No busca nada de ser Porque se la jugaron Y no tiene reparo Y aún así ya tiene Gana, 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 gana Yo sé que esa chica tiene Gana, 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 gana Tranquila que no se te da la mamá Mamá, 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 mamá Conmigo tú no tienes solo Gana, 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 gana Ella tiene el ojo castaño Depende del día y del año Es sencilla y si se maquilla No se pasa dos horas en el baño Tiene talento y no solo físico Tiene lo químico Pasa por el bar y todo la mira Pero no le gusta lo típico Y ella es diferente a las demás Ella no se maquilla Pero es bella y sencilla No busca nada de seriedad Porque se la jugaron Y no tiene reparo Y aún así ella tiene Gana, 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 gana Yo sé que esa chica tiene Gana, 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 gana Gana, 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 gana Yes, oh, hi Nena, no cry Yo te ayudo a olvidar Lo que tengas que olvidar Yes, oh, hi Nena, no cry My baby Si supieras que me traes Yo como a mí Yo por ti Voy a salir Te secuestro y te traigo para ti Tú eres pa' mí Yo soy pa' ti Yo soy así Suena la rubí Pa' que te lo sé Yo te bendigo amigo Báilalo Chileo 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 Gracias por ver el video.